Diego Rana es un chico que me encanta romper barreras y sobre todo volar, alguien que pelea diariamente por un lugar en el mundo. Siempre lo he dicho desde que empecé con la fotografía en el fútbol, es como volar, es como estar en otro mundo, porque yo siempre soñé estar en un equipo como el Barajos y llego, llego al despacho, me instalo, empiezo a armar carpetas, empiezo a ver estrategias de fotos. La pasión vi a mi tía de la bolsa y sabía que cuando tu equipo mete un gol, siempre la emoción de que es todo lo con ellos. ¿No? Y, como siempre... Ahora sí que orgulloso estoy de poder estar aquí, orgulloso estar en este el club, el club deportivo Badajoz, un equipo grande, un equipo gigante, poder formar parte de esta historia, poder formar parte de estos colores. No le siento más amor que nunca. ¡Vamos a esperar! ¿Cómo explicarlo? Con decir Badajoz, yo creo que esa es la palabra correcta que le puedo decir a este amor. Creo que hay que pisar el miedo y una de las cosas que me han tenido hasta acá es saber que yo, adentro de mí, sé que yo puedo. Esa es la palabra. Puedo cambiar muchas cosas a través de mis talentos y que el talento hable. Darle oportunidades a la gente que lo necesita y aprendernos a que hoy en día no necesita abrazarse. No. 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 No.